Saludos amigos, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, en esta ocasión el video va a ser un poco diferente Quiero dejarles saber una forma barata de ir al campamento Ya que a veces nos asustamos, cuando yo recién empecé siempre pensaba Donde consigo esas cosas, en que tienda de deportes, en que tienda de cacería O todo eso se ve muy caro, pero miren les voy a mostrar en el video una forma económica Que puedes agarrar todo lo necesario para ir a acampar con tu familia o tu solo Este, miren también va dependiendo del país o del lugar donde estés, no me lo tomen a mal Aquí en Estados Unidos es, yo digo que es barato o también puedes hacer un plan de ahorro para estas cosas Y déjenme enseñarles en que tienda, yo sé o creo que la mayoría de ustedes conoce esta tienda La tenemos a la vuelta de la esquina y en verdad que está muy surtida de estas cosas Solo que no siempre nos damos cuenta, siempre andamos pensando que el mundo del camping es muy caro Pero aquí les voy a tener una muestra de que no es así Miren la tienda es Walmart Nadie, como les digo me gusta decir estas cosas, nadie está patrocinando este video Ni esta tienda, yo solo es para ustedes, para darles un poco de información De que he hecho yo para hacerme de mis cosas, de acampar De una manera rápida, fácil y económica Vamos a verlo Primero que nada lo que les recomiendo es que se hagan una lista De las cosas esenciales, lo principal, lo que más necesitan para su campamento Yo creo que para mí lo más necesario sería una casa de campaña Ya que de eso se trata, dormir afuera en el monte, en la orilla de un río Y aquí tenemos unas buenas opciones Miren aquí están unas para niños, chiquita Cuesta $16.22 Tenemos unas más grandes $130 dólares Esta si está un poco ya más extrema pero es familiar Creo que caben como 5 personas Y 4 personas perdón Pero si que está grande Aquí hay otras como canopies No recuerdo como les dicen Miren aquí está una económica $24.94 Que caben 3 personas Y pues se ve muy bien Es lo necesario Miren vamos a ir anotando Esta de 3 personas $24.94 Hay mucha variedad Hay estilos Pero nos vamos a ir con esa Para llevar un conteo de lo que ocupamos Después de la casa de campaña Yo creo que lo siguiente sería un colchón de aire Mira este colchón es Este es individual Aquí tenemos unos matrimoniales De varios estilos también Este miren este Por ejemplo cuesta $12.97 Son cómodos Ya he dormido yo en estos Para dos personas Entonces si van más de dos personas Con dos colchones Serían $24.25 dólares Hay de diferentes estilos También Hay dobles Que están más anchos Como este Y algunos Pues ya de lujo también Pero pues esta vez Nos vamos a ir con lo Más necesario Lo económico Y después del colchón Yo creo que necesitas también Una bolsa de dormir O algunas cobijas Que ya tiene uno Por ahí en la casa también Pero miren Vamos a ver unas bolsas de dormir Que son hasta para 40 grados De frío Entre más Capacidad tengan Para el frío Son más caras Mira esta es de $50 Esta cuesta $16.82 Como les digo Hay diferentes estilos Y tamaños Pero vamos a irnos Con esta por ahora La maquinita Para inflar el colchón Te cuesta también $10 dólares Esta es de baterías Hay eléctricas Hay para el carro Y claro que también Hay manuales Son más baratas Por aquí no las veo Ahorita Pero también es una buena opción Yo creo que $10 dólares Por una de pilas Te estás ahorrando mucho Oh miren La manual Que está ahí atrás $9.97 Y después de Que ya dormimos Ya tenemos Casa de campaña Ya tenemos Colchón Y tenemos La cobija Yo creo que después De ahí lo que sigue Es algo de comer Vamos a ver Que tenemos para eso Para cocinar la comida Yo tengo Esta La he usado Varias veces Mira Puedes comprar carbón O puedes usarla Con leña Ahí podemos ver Como se extienden Las patitas Que trae Pones la leña abajo Y arriba Puedes hacer carne Puedes poner tus sartenes Puedes calentar café Es muy útil Esta El precio Son $19.72 Vamos a ponerla Por aquí Y otra opción También Pues es esta Estufa De gas Tanques De propano Esta cuesta $89 Dólares Viene Con dos quemadores Y ahí puedes Cocinar Un poco más De comida También tenemos Esta que es Mini Esta cuesta $18 Le pones Un tanquecito De gas Y aquí puedes Hacer tu comida También Y hay otra Mini También de $18 Es muy compacta Muy práctica Y funciona Muy bien Aquí están Todos los Tanquecitos Que se ocupan $9 $5 Todo esto Pues yo diría Que ya es lujo Esto lo tienes También en tu casa De uso diario Puedes tomarlo De ahí Para no gastar Otra de las cosas Que veo Miren Aquí hay paquetes De platos $11 $46 Viene el set Completo Miren Trae unos vasos Que se estiran Trae Cuatro vasos Cuatro platos Cuatro cucharas Cuchillos Tenedores Por $11 $46 Esto se los recomiendo Porque Muchas veces Llevamos platos Desechables Pero Hacemos mucha basura En los trailers Siempre la levantamos Y nos la traemos Pero Que mejor Que ahorrar Esto Los tanquecitos De gas Este Miren Cuestan $7 Cada uno Perdón El paquete De dos Cuesta $7 Dólares Yo la verdad Los he usado Hasta por Cinco horas Con un estufo Y para cocinar Lo que llevas Este Mira Puedes agarrar Aquí un carbón Este Hay de diferentes Precios Cuesta $7 $94 Este es El que prende Solo También hay De mezquite Miren Este cuesta $8 $97 Este cuesta $9 $97 Este Es una forma También De cocinar $3 $92 De los más baratos Y por ahora Yo creo que vamos bien Miren Como les digo Algunas cosas salen Muy económicas No A veces El no preguntar O el no Pasear por estas tiendas No nos damos cuenta De lo que nos estamos perdiendo Miren Para la cocina Sigue también Tenemos varios sartenes De Gaston Aire Como le dicen De metal colado Y pues este Miren Cuesta $4 $82 Este cuesta $7 $73 De varias medidas Por si no quieres Quemar los tuyos Que tienes en la casa Estas son unas opciones Que te pudieran servir También aquí Pues esto Comidas Secas O deshidratadas Pues eso ya Como les digo Ya sería Más que un lujo Podemos llevar Cosas que usamos A diario En la casa Y sería Más económico Miren La mayoría De nosotros Tenemos una mesa Portátil En casa Pero esta es Una opción Muy económica Y muy barata Cuesta $24 Mesa de aluminio Y pues No pesa nada Se puede guardar En cualquier orillito De tu carro Yo creo que Esa es una De las mejores opciones Ya hay mesas Grandes Familiares Pero Pues como estas En el campamento No necesitamos Tanto de eso Y si se dan cuenta Pues ya tenemos Cosas para dormir Que era lo principal Con las Cobijas O bolsas de dormir Y el colchón Tenemos La estufa O el asador Que es de leña O de carbón Tenemos Los vasos Platos Cucharas Tenemos también La mesa Yo creo que Con eso No ocupas Nada más Ya si quieres Añadir Algunos accesorios Comodidades Y eso Aquí les voy a mostrar Que más tienen En esta tienda Pues miren Aquí tienen También hasta Ponchos Por si llueve Hay de Ya que parecen Una ropa También hay más Económicos De plástico Y hay algunos Que son de Plástico Completamente Económicos Miren ya también Si se van Como les digo A las comodidades Pues ya tenemos Hasta sillas Que se pueden doblar Se pueden poner En tu carro Fácilmente Pero pues todos Tenemos una silla En casa Podemos llevarnos Una o dos Las que se necesiten Es una forma También de Economizarse Algo Aquí también Hay pues Hay todo tipo De Lonas De carpas Vasos Para el café Mochilas Para si vas a hacer Caminatas Te llevas Tu botellita De agua Tu mochilita Con tu teléfono Tus cosas Mochilas Más grandes Y también Tenemos aquí Todo el tipo De accesorios Que se pueden necesitar Pero yo creo Que todos Tenemos esto En casa Este kit Está completo No lo había visto 28 dólares Y en el Trae una Cuchilla Machete grande Trae una lámpara Trae uno Para hacer fuego Esto con esto Hace chispas Y puede hacer fuego Trae unos clips Una hacha Más chiquita Un cuchillo Y un mecate Esto Pues te puede servir Mucho Mira Estos radios También Para comunicarse Si te pierdes En el bosque O algo Pues ya Te comunicas Con la persona Que vas Tenemos un kit De los primeros Auxilios 265 piezas Para Nunca sabes Una araña Una víbora Un tallón O algo Que te puede pasar Miren Miren Aquí también Está una Garrafa de agua Puedes llevar De tu casa No compras En la tienda En ninguna parte Llevas de tu casa Para Lavar trastes Lavar los Platos Utensilios Todo eso Todo eso Lo todos Lo puedes hacer Lo sobre De tu casa Lo sobre Testo Lo музde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video